Lo ocurrido ayer en Santa Cruz, ¿tú crees que ha sido una estrategia política? Yo creo que más que estrategia es una irresponsabilidad y una falta de respeto y al mismo tiempo generarle una sensación de inseguridad a la gente. No es justo ni es correcto por parte de los líderes políticos regionales lo que se ha venido haciendo todo este tiempo. Yo entiendo que estemos en un tiempo electoral, pero la vocación democrática de nuestra población también tiene que reflejarse en la talla de los líderes que se tienen allá, los portavoces que se tienen. Y los portavoces lastimosamente vociferan democracia, vociferan respeto a la Constitución y son los primeros en faltarle al respeto, para empezar, al pueblo boliviano, ¿no? Con las mentiras que ayudan a circular, con estas cosas como les he mostrado en el celular, pidiendo que hagan intervención. No es la primera vez que piden auxilio internacional. ¿Cuántas veces lo han hecho antes en otros temas? ¿Han osado escribirle carta a Trump? Por favor, entonces, hay que separar a los voceros, a estos politiqueros, de quienes actúan en coherencia y consecuencia del respeto para con el pueblo y para con la normativa establecida, ¿no? Ahora, esas sus acciones permanentes de generar la inseguridad, de hacerle reaccionar por el sentimiento de la rabia no racional, es también esa consecuencia que era generado. Y si fuese estrategia, Miriam, si confirmásemos que fuese estrategia, como me planteas, entonces estaríamos hablando de una organización criminal de tipo racista y discriminador, porque han venido con varios posts de audio, de video en las redes sociales, y estamos hablando, por ejemplo, del WhatsApp, estamos hablando del Facebook, donde él dice que, no sé, nos dice, Ura, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, o una candidata haciendo pose con arma para decir, aquí vamos a defender los cruceños nuestra tierra, por favor, ellos no son exclusivos dueños de Santa Cruz, la Bolivia, en síntesis, está habitando esas tierras de Santa Cruz, ¿no? Y al mismo tiempo Santa Cruz es de Bolivia. Entonces esas actitudes están recordando lo que ha ocurrido en el tiempo de la resistencia, precisamente, a esta constitución política del Estado, que establece reglas de juego mucho más justas para con esas mayorías que habían sufrido exclusión y discriminación. Entonces, lo que hemos tenido ayer es esa consecuencia violenta, racista, que si responde a una estrategia, estamos hablando de una organización racista, discriminadora, y que tiene pena de cuatro años de privación de libertad. ¿Qué dices tú? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En el cuadro que yo estoy armando, acá en estas guerras de cuarta generación, ingresa la delincuencia, el vandalismo, y vienen los paros. Los paros que van a ocasionar daños a la economía, ¿no? Cuánto perderán los comerciantes, cuánto perderán los transportistas. Entonces, estamos empezando a vivir una guerra sucia electoral, ¿no? Y eso yo creo que no viene como de la nada. Para mí, eso está organizado. Está organizado. ¿Lo que ha pasado ayer? Claro, es un boicot a la vida democrática del país. Aquí, a ver, le va a interesar y decir, la chiquitanía se está incendiando. La chiquitanía no es Santa Cruz. Los recursos naturales, de acuerdo a la Constitución, son de las bolivianas y de los bolivianos. No dice de los de Santa Cruz, de los de Cochabamba. Todos los recursos son de todos los bolivianos. Consiguientemente, son recursos estratégicos. El desconocer aquello y decir, no, vamos a defender Santa Cruz, es una equivocación y un desconocimiento abismal de lo que manda la Constitución. Por eso, cuando ya se van a los asaltos, a la humanidad, atentados contra niños, contra la salud, ¿no es cierto? Entonces, ya eso cae en vandalismo. Y eso no viene, pues, así fácil. ¿Se acuerdan de octubre, negro? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Para empezar. Cuando venían, decían, están bajando del alto y van a atacar la Eloy Salmón. Con el cerco, ¿no? Venían a asaltar las tiendas de la Eloy Salmón. ¿Y los de la Eloy Salmón qué hacían? Aparecieron con armas del contrabando, o sea, bien armados. Ya sus basicadas estaban armando. Se iban a agazar. Y a Gonzalo le decían, a Gonzalo Sáenz de los Adá, dictapse estado de sitio, ¿qué vas a hacer? Mira, se están enfrentando. Todo estaba digitado, todo estaba armado. Y bueno, cuando hay decisión política, se pone freno aquello. Pero cuando no hay decisión política, lo que quieres es destruir una democracia. Y los afectados, el bien jurídico afectado, no va a ser por los bolsillos de aquellos, va a ser la sociedad, a tú, yo, nosotros, a todos los que estamos viviendo bien y viviendo honestamente en este país, donde no vas a poder circular porque hay un paro. ¿A quién se le ha decidido? A un comité cívico que no goza de cláusula democrática. Porque de acuerdo a la Constitución, estos comités cívicos, todos son inconstitucionales. Todos son inconstitucionales porque una organización política tiene que, los dirigentes, tienen que ser elegidos democráticamente en urnas. No es que entregarse y medianoche declaren presidente del comité cívico, de la FEJUV, no, no, no. Estas organizaciones son inconstitucionales y no pueden decidir por la mayoría de la gente. Son ilegales, son inconstitucionales, perfecto. Ahora, ya vamos a ir despidiendo esto, Marianela, cortito, por favor, para terminar. Bueno, yo creo que tiene razón al decir que hay un libreto que siempre han repetido estos sectores conservadores en nuestro país y con esos tintes racistas, ¿no? El 2006 han hecho lo mismo, ¿no? Primero han dicho que dos tercios era mayoría y después han venido con las mentiras de que iban a quitar casas, iban a sus hijos llevarlos a entrenar militarmente y no sé cuántas otras mentiras. Han hecho lo mismo con este hecho del incendio. Entonces, terminan no solamente promoviendo esta violencia, sino que de forma irresponsable pues llamando a la defensa de Santa Cruz y como dice, respaldo lo que dice, que es un ataque, es un ataque no solo a la institucionalidad vigente en nuestro país, sino también a la democracia, nuestra vocación democrática. Se dicen democráticos y terminan diciendo que no vaya a elegirse, que no haya un rostro en la papeleta de octubre, ¿no? Y no quieren que el resto de la gente decida y diga, bueno, yo también quiero que esté mi candidato, a ver, yo decidiré, ¿no? Ese es el demócrata real, el que dice, en todo nivel voy a respetar lo que diga el otro, independientemente de las interpretaciones que puedan existir entre el camino. Entonces, cuán demócratas son, cuán patriotas han sido, eso hay que preguntarse para no dejarse llevar por este tipo de convocatorias de atentar contra nuestra vocación democrática como pueblo boliviano y lo nuestro está protegido. Hay garantías. Cuando sabes que tú no vas a triunfar en un acto electoral, ¿qué tienes que hacer? Eso se da en muchos países. Destrozar el orden público. Destrozar el orden público para lastimar al oponente, para lastimar el Estado y convulsionar. Eso es una desrota anticipada, un gesto anticipado de desrota. Y es antipatriótico. Pero, por supuesto. Mucho para que usted vaya reflexionando y pensando. Gracias por haber venido hoy, Frank y Marianela. Vamos a seguir analizando lo que ha pasado la noche de jueves o comenzando la noche de jueves con esa explosión de violencia en Santa Cruz. Estamos con el analista Marcelo Silva porque sabemos que él tiene una percepción especial. No voy a decir diferente porque por ahí coincidimos absolutamente todos. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto. Bienvenido. Qué gusto, Vete. Ahí, trabajando. ¿Qué sensación tienes después de lo que ha pasado el jueves en Santa Cruz? Bueno, preocupación. Preocupación porque después de mucho tiempo hemos visto que el incidente de Santa Cruz te reabre algunos discursos que creíamos que estaban enterrados. Ese momento de interpelación tan fuerte al Estado estoy hablando del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 que fue un seguidilla de años donde se hablaba de separatismo se hablaba de la cuestión étnica se hablaba de la cuestión regional con mucha insistencia se hablaba con la posibilidad de un nuevo modelo federalismo etcétera que creíamos que ya había pasado que estaban enterrados pues han vuelto a resurgir el día jueves de una manera yo diría además violenta lo cual nunca es aconsejable en un proceso democrático y más aún en la antesala de un proceso electoral entonces hay preocupación espero que solamente sea un hecho aislado un hecho aislado de violencia de efervescencia debido a los incendios de la chiquitanía y que no vaya más allá de lo que todo el mundo está temiendo una acción que de alguna manera termine en un proceso de desestabilización política social económica que indudablemente todos tenemos a ver voy a recordar una vez más lo que ha dicho el órgano electoral plurinacional ha hablado de delitos electorales esta explosión de violencia la demostración de esta violencia en Santa Cruz aparte se podría estar hablando de que hay un intento por afectar las elecciones bien esperemos que no pareciera que sin embargo dentro de la corridilla de los ambientes políticos esa posibilidad no podría desecharse del todo tú tienes una oposición política que no ha logrado alcanzar lo que quisiera haber alcanzado y tienes un partido oficialista que tampoco ha alcanzado lo que quisiera haber alcanzado y encima tienes el incendio de la chiquitanía que te dificulta por supuesto lograr los objetivos políticos que te has trazado entonces coincidentemente si las elecciones no se llevarían a cabo creo que unos y otros se verían absolutamente beneficiados porque necesitarían más tiempo pero eso es una especulación mayúscula a la cual por supuesto no quisiera nadie aventurarse en el sentido de que cortar el orden democrático y fundamentalmente establecer una postergación a un acto de decisión ciudadana sería catastrófico sería fatal yo creo que este simplemente es un elemento que de alguna manera para tomarlo de una forma benévola es un elemento distractivo es un elemento distractivo para cambiar un poco el ritmo de la agenda a qué te refieres estos días hemos estado absolutamente saturados con el tema de la chiquitanía y por supuesto ya cuando vas tocando el tema de manera consistente y además cuando el problema persiste es decir los incendios persisten empiezas a tratar de encontrar responsabilidades en algún programa anterior habíamos visto que nadie se libra de las responsabilidades de este tema el gobierno central por supuesto tiene una gran responsabilidad pero los niveles autonómicos y especialmente la gobernación de Santa Cruz también tiene una responsabilidad del tema y eso puede empezar a cobrar facturas políticas y esas facturas políticas indudablemente van principalmente a los sectores urbanos medio clasero si usted quiere intelectuales que son los que más hostigan el tema de lo que está pasando en la chiquitanía son los que más hostigan ahora todo depende del ente con el que estás viendo las cosas porque evidentemente hay una parte de la población que solamente le achaca la culpa al gobierno central muy pocos se están achacando hacia el otro lado y tratando de ver otras causas sobre lo que ha ocurrido en la chiquitanía bueno hay una gran responsabilidad del gobierno central pero no es la única responsabilidad pero además hay que ver que el tema de fondo confluye a muchos actores Miriam es decir a ver primero tú tienes una conciencia medioambientalista de aquellos sectores intelectuales que entienden que ahí tienes tu reserva natural por supuesto con la cual puedes mirar un futuro con mucha más con mucho más optimismo en el tema medioambiental pero por el otro lado tienes sectores agroindustriales poderosísimos en Santa Cruz que lo que buscan es ampliar la frontera agrícola y los desmontes son altamente beneficiosos para ese cometido ¿no? y al desmonte pues tú le puedes empezar a meter cualquier tipo de plantación entre comillas especialmente soya pero por el otro lado también tienes interculturales que están buscando tierras para el cultivo ya sea coca o ya sea otros elementos de consumo entonces la visión es absolutamente distinta tienes intereses ganaderos de por medio es decir el tema de la ampliación de la frontera agrícola es bastante complejo en este momento hay indudablemente un sentir de las clases medias intelectuales habitantes de las ciudades pero yo te puedo asegurar que esa visión no es compartida ni por los interculturales ni por ciertos sectores campesinos y tampoco por ciertos sectores empresariales de la agroindustria y esto se ha notado en la asamblea de la cruceñidad por supuesto una división es decir cada quien tiraba para su lado y tenemos una marcha que precisamente va a pedir que la pausa ecológica que el gobierno ha decretado cese ¿no? ¿por qué? porque no va precisamente con sus intereses entonces esa marcha ha suspendido el viernes justamente su avance sí, sí, sí pero de todas maneras está ahí como una señal de que hay un sector que no está de acuerdo por supuesto con ninguna pausa ecológica ahora mira si tú te das cuenta es por esa razón que los candidatos han querido soslayar la temática porque es una temática muy profunda claro sería muy fácil salir en este momento y decir saben señores yo mi planteamiento como gobierno va a ser absolutamente y totalmente en defensa de la ecología y del medio ambiente y demás pero ahí ahí te estás en ese compromiso se declara reserva natural etcétera te estás comprometiendo un apoyo político importante de estos sectores que precisamente ven con otros ojos el tema de desmonte y ampliación de la frontera agrícola vamos al otro lado dice señores vamos a ampliar la frontera agrícola de una forma responsable van a haber esta cantidad de desmontes vamos a replantear el tema y te vas a tirar encima a toda la gente que por supuesto tiene una conciencia medioambiental y que está básicamente en el área urbana entonces por eso los candidatos han sido si te has dado cuenta muy muy cautelosos si él tiene la culpa pero no han ido más allá en el tema porque es un tema bastante complejo bueno respecto de Santa Cruz ha dicho de que el tema de la causa ambiental no es un tema por supuesto que no en este momento no puedes asumir más que una defensa especialmente el gobernador de Santa Cruz de defensa del medioambiente la catástrofe todavía sigue el incendio no ha sido controlado en este momento tienes por supuesto que mostrar una característica de mucha más defensa al medioambiente pero será sostenible en el tiempo y esa es la pregunta claro en tiempo electoral esa pregunta no vale porque en tiempo electoral estás buscando votos y no puedes ser muy arriesgado en el sentido de una propuesta mayúscula ¿por qué? porque puedes perder votos de algún u otro sector ahora voy a recordar lo que has dicho hace un instante lo que ha ocurrido en Santa Cruz ha sido una forma distractiva ¿de parte de quién? esperemos que sea distractiva esperemos pero ¿por parte de quién? no, yo creo que de los dos actores que estuvieron mezclados es decir ahí se atacó casas de campaña del movimiento socialismo y hubieron los los activistas del 21F ¿no? de alguna manera esto si te has dado cuenta ha sido un un distractivo muy interesante en una campaña tan aburrida tan atípica Dios mío estoy de acuerdo contigo en lo de atípico esta campaña está para dormir sí, ¿verdad? es una campaña espantosa no te levanta el entusiasmo de la gente del ciudadano las propuestas las propuestas están en el marco del bostezo o sea ninguna te ha llamado la atención no tenemos que ninguna pero tampoco hay una novedad en las propuestas todos los programas tienen ciertas bases y lineamientos únicos ¿no? entonces tampoco los candidatos han sido muy preclaros ni han sido muy osados en plantearte una cosa sobre el tema coyuntural si te has dado cuenta vuelvo a insistir más bien los candidatos han sido bastante cautelosos sí, esto hay que hacer el responsable es esto pero tampoco han sido histriónicos no han salido apoyando ningún tipo de manifestación ciudadana etcétera aburridísima la campaña no hay ni pititos ni bombillitos ni alegría no hay no te despierta absolutamente en esta campaña muchos han dicho que no tenían dinero por ejemplo para hacer sus campañas bueno para que se meten a hacer políticas si no tienen dinero ¿verdad? pero han habido partidos que por supuesto han anunciado que tienen un presupuesto porque además han inscrito un presupuesto o han presentado un presupuesto al tribunal supremo electoral bueno si te has dado cuenta esto es lo llamativo o sea estábamos ya a punto de dormirnos porque la elección ha pasado a un segundo plano todos estábamos concentrados en la chiquitanía ¿no? y el tema electoral invitaba al bostezo insisto y de repente ha pasado esto y nos ha llamado ¿no? la atención y todos estamos comentando sobre este tema quiero pensar benevolamente que es una cortina de humo como para un poco distraer para volver a aparecer otra cosa ¿verdad? ahí tienes de qué hablar que no sea únicamente el tema de la chiquitanía porque ningún candidato es lo suficientemente sexy, atractivo como para que tú hables estoy hablando en el ámbito de la propuesta ¿no? para que tú puedas hablar de ello ahora esa es la lógica benébola la lógica malévola la cual te llaman los partidos políticos tanto el MAS y los opositores es de que aquí detrás hay una conspiración y hay la intención de tirar las elecciones esperemos que no sea así yo creo que no yo no creo que estemos a punto del desastre yo creo que simplemente es un hecho aislado que de alguna manera te pone en agenda mediática otro tema que no sea la de la chiquitanía a ver te voy a hacer escuchar le hemos tenido a la candidata a la presidencia por Pambol Ruthmín el pasado jueves jueves en la noche justamente ella hablando acerca de lo que estabas mencionando la ampliación de la frontera agrícola esto fue lo que dijo yo creo que es importante impulsar desde el gobierno la producción no digamos así como usted indica tener que mezclar lo que quiere decir cuando queremos impulsar el tema agrícola es impulsar digamos al sector lechero al sector productivo que hoy por hoy realmente continúa en la pobreza no ha llegado el proceso de cambio a nivel nacional para decir que nuestros campesinos tienen una maquinaria como en otros países para realizar hacer una producción para los bolivianos bueno el sector lechero usan vacas para sacar leche y precisamente son ellos los que piden ampliación de fronteras agrícolas porque necesitan para pastizaje precisamente y aumentar ese ganado precisamente a eso me estoy refiriendo si es que no me ha entendido usted impulsar le dije bien claramente porque hoy si usted ve incluso hoy por hoy las personas que están dentro del sector lechero y nosotros tenemos candidatos de este sector tan importante en Cochabamba incluso son el sector más afectado están vendiendo en las calles la leche cuando nuestro pueblo ni siquiera puede adquirir leche imagínese a qué punto hemos llegado y cuando no lo pueden vender incluso lo tienen que tirar a qué punto hemos llegado a impulsar si estamos hablando de que este gobierno impulsa yo creo que desde ahí hay que ver y analizar para poder estar en la realidad muchos parlamentarios se han centrado desde el parlamento a revisar lo que vive la realidad los bolivianos es eso todos los candidatos se han ido por ahí la tangente nadie es capaz de decir saben señores vamos a seguir desmontando o no lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer vamos a declarar estas áreas como protegidas por lo tanto no va a entrar un tractor más es decir no hay una posición clara si tú lo haces en una época electoral Miriam vas a perder votos de unos por ganar votos de otros y en un momento electoral lo mejor que tienes que hacer es irte por la tangente si los compañeros lecheros necesitan hay que impulsar pero cómo va a impulsar no lo sé pero vamos a impulsar va a desmontar no hay que cuidar va a frenar va a poner reservas no tampoco porque quieren la ampliación de los fronteros es la tónica de todas las candidaturas a ver en comparación con años anteriores en procesos electorales los candidatos de hoy en comparación a los de antes lo que pasa es que antes Miriam las correlaciones de fuerza estaban nítidamente establecidas tú sabías tres meses antes que un candidato ya había pasado la franja del 50% de preferencia electoral recuerdo muy bien porque hemos estado en esta en esta ruta de hacer análisis ya hace bastante tiempo pero en las elecciones del 2014 faltando tres meses ya se sabía con mucha nitidez quién iba a ganar estaba en el 56 57% de preferencia electoral al final subió al 61 y el otro por mucho que vaya en helicóptero no lo iba a alcanzar nunca en el proceso electoral entonces eso te daba chance a poder llevar una una campaña más distendida a poder decir las cosas que quieras con mayor libertad a poder hacer una campaña ya para justificar para evitar el walkover para tener una mayoría parlamentaria etcétera hoy me temo que las cosas no están del todo claras ni están definidas en ese sentido la campaña se vuelve más táctica porque la exposición o la mala exposición de un candidato te puede bajar inmediatamente el tema y el bajar tres, cuatro puntos que es lo habitual cuando un candidato mete la pata te puede significar la diferencia entre ganar perder la elección ir a una segunda vuelta no ir a una segunda vuelta etcétera etcétera entonces si te has dado cuenta las campañas se han vuelto muy tácticas pero además por las características de los indecisos y hay un segundo elemento los indecisos es los ciudadanos que recién se están incorporando al voto en su mayoría por lo tanto tú vas a apuntar todo tu arsenal Miriam a la propaganda electoral por medios masivos de difusión bueno ahora quien hace el mejor spot quien se va a pintar con mejor característica etcétera entonces esa artillería te la tienes que guardar para las últimas dos o tres semanas antes de la elección hay un ambiente te voy a decir lo que me dice la gente en la calle respiran ambiente a mucha intolerancia desgraciadamente es una intolerancia que está volviendo a despertar no sé estaba adormilado tal vez porque hay una ley contra la discriminación etcétera etcétera pero otra vez vuelven estos discursos los mensajes que no son nada agradables si si insisto el tema de Santa Cruz nos ha desnudado algunos elementos que creíamos que estaban completamente ya enterrados el tema de la discusión regional que puede discutir Santa Cruz y Santa Cruz ha crecido tan maravillosamente en este último tiempo es la bandera económica mientras Bolivia crece al 4.5 4.6 Santa Cruz crece al 7.5 8% o sea imagínate pareciera ilógico que se estuviese discutiendo un modelo federal o algo por el estilo también parece ilógico que estuviese discutiendo el tema étnico otra vez es decir los del altiplano los Bolivia la Bolivia del Alto Perú etcétera pero algo más es decir eso es cruceño contra cruceño claro por supuesto porque Santa Cruz se ha convertido en el último tiempo en la síntesis del país definitivamente es decir si tú quieres tener mejores oportunidades ándate a un lugar donde está creciendo al 7 7.5% la economía y tienes una densidad importante aunque el Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho que en el padrón electoral se vota más en La Paz que en Santa Cruz o sea nuestro padrón electoral de La Paz es más grande que el de Santa Cruz es un dato importantísimo entonces claro pero habrá que ver cuál es el fondo puede ser simplemente el tema electoral siempre cuando hay una elección de por medio las polarizaciones crecen te muestras tal como eres muestras tu discurso radical tratas de ganar adeptos y cuando no tratas de ganar adeptos necesitas identificar claramente tu posición política lo segundo que puede ser indiscutiblemente una cortinita de humo lo que te estaba diciendo un poco a ver saquemos el tema de la agenda de la chiquitanía y hablemos un poco de la elección y esto va a quitar un poco los ojos a la gente y el tercer elemento ojalá que no es el que hablan los partidos políticos es que se trata del inicio de un tema conspirativo etcétera yo pienso que no yo pienso que simplemente estamos ante una especie de necesidad de desviar la agenda mediática porque el presidente ha dicho que este ha sido un atentado a la democracia ha hablado de un golpe de estado ha dicho nítidamente que como ahora no se puede cooptar a los generales y demás que están leales al proceso de cambio entonces se utilizan a los comités cívicos a los ciudadanos a algunas plataformas etcétera ese es el discurso que no quisiéramos que se cumpla es decir que días antes de la elección imagínate con una elección tan rara como esta un clima de tensionamiento social más encima sería absolutamente lapidario ok algo chiquitito sobre los cívicos se van a reunir el 4 en medio de este panorama algo que decir insisto los cívicos a ver elecciones van a haber el 20 de octubre esperemos que si con toda la normalidad la defensa y la lucha de los cívicos en relación fundamentalmente al discurso el 21 de febrero debería ser más bien contrario a lo que están haciendo y es incentivar a que la gente participe vote controle su voto vaya a ser vigilante fiscalizador y no el hecho de tratar de movilizarse y decir señores el 21 de febrero todavía sigue vigente el tribunal supremo electoral no sirve no vote o sea tiene que ser muy nítido el mensaje de que la movilización de la gente debería darse en las urnas para optar por supuesto por algo entre comillas diferente a lo que hay otro tipo de mensajes es simplemente un afán de protagonismo o es ser funcional a otro o lo o o o o o o o Gracias.